Señorita, caballeros, suban al carro y prepárense un nuevo para viajar que durante el camino le ofreceremos lindas flores, lindas flores para llevar Rin, rin, ya ya, rocómonos ahora donde vas, me voy a la orilla del mar donde la zona voy a parar Rin, rin, ya ya, rocómonos ahora donde vas, me voy a la orilla del mar donde la zona voy a parar Tulipanes, tulipanes, mi compañero, tulipanes, tulipanes, mi señor, tulipanes, tulipanes, siempre conmigo Tulipanes, tulipanes, para su amor Rin, rin, ya ya, rocómonos ahora donde vas, me voy a la orilla del mar donde la zona voy a parar Rin, rin, ya ya, rocómonos ahora donde vas, me voy a la orilla del mar donde la zona voy a parar La velina es amapola para su novia, rosas finas y marcas le gustarán Para todos los clientes les tenemos, que muy pronto, que muy pronto se acabarán Rin, rin, ya ya, rocómonos ahora donde vas, me voy a la orilla del mar donde la zona voy a parar Rin, rin, ya ya, rocómonos ahora donde vas, me voy a la orilla del mar donde la zona voy a parar Rin, rin, ya ya Rinc, rin, ya 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 Vamos a bailar guaracha, esa que le gusta a usted Vamos a bailar guaracha, esa que le gusta a usted Aprovechando que ahora está vigente para que la baile con tal agente Aprovechando que ahora está vigente para que la baile con tal agente Porque la baila no es vela, con los rincones baila los balcones Con la orillita baila la bonita y con la vereda baila la mafera Por tela baila la pera, con los rincones baila los balcones Con la orillita baila la bonita y con la vereda baila la mafera Ay, que estoy cansada, Jusquina Ay, que estoy cansada, pa' que vea que la hago muerte Hasta que me baile yo, pues yo No, 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 no Eh, pero yo la hago muerte Pues a ti yo tengo flecha Vamos a bailar guaracha esa que le gusta a usted Aprovechando que hay muchos valientes para que la baile tal como la sienten Aprovechando que hay muchos valientes para que la bailen tal como la sienten Por este lado baila los pelados Por los rincones bailan los balcones Con la orillita baila la bonita y con la vereda baila la mafera Por este lado baila los pelados Por los rincones bailan los balcones Por la orillita bailan la bonita y con la vereda bailan la mafera Por este lado bailan los pelados Por los rincones bailan los balcones Por la orillita bailan la bonita y con la vereda bailan la mafera Terminó, señor Ay, qué bueno, Justino, que hay gato Por este lado bailan los pelados Por los rincones bailan los balcones Por la orillita bailan la bonita y con la vereda bailan la mafera Ahora sí, radéculo Por este lado bailan los pelados Por los rincones bailan los balcones Por la orillita bailan la bonita y con la vereda bailan la mafera ¿Creerán que lo van a hacer lesos? No creo ¡Por la chita! Se acabó, puñar, así que venga a sentarse Me iré a seguir bailando, yo ¡Ja, ja, ja! En Arica yo me enamoro del morro En Iquique la esmeralda se fue a pique En Vallenar el pajarete no hace olvidar Que en Chukicamata un cirquinero de amor me mata En Vallenar el pajarete no hace olvidar Que en Chukicamata un cirquinero de amor me mata Por estas razones llevo mis canciones Por las regiones de mi país Por estas razones llevo mis canciones Por las regiones de mi país En Valparaíso yo me quedé porque Dios lo quiso En Santiago no me quedé porque no me hallé En Rancagua tuve un amor en el peniente Pero me fui porque su pasión era muy ardiente Ya, ahora cambiemos de pareja, ¿listo? En Rancagua tuve un amor en el peniente Pero me fui porque su pasión era muy ardiente Por estas razones llevo mis canciones Por las regiones de mi país Por estas razones llevo mis canciones Por las regiones de mi país En Chillán por Don Bernardo estoy recordando En Concepción tuve una desilusión En Chiloé sufrió mi mayor pena Por eso me fui a reponer a Punta Arenas En Chiloé sufrió mi mayor pena Por eso me fui a reponer a Punta Arenas Por estas razones llevo mis canciones Por las regiones de mi país Por estas razones llevo mis canciones Por las regiones de mi país Por las regiones de mi país Robaste a la aurora sus bellos colores Su suave fragancia robaste a la flor Y al ver que no vienes vida del alma Me robas la calma, me muero de amor Y al ver que no vienes vida del alma Y al ver que no vienes vida del alma Me robas la calma, me muero de amor Son tus ojos como el fuego Me estás y a tu mirar Me estás y a tu mirar Me estás y a tu mirar Tus cabellos como el oro Tu sonrisa angélica Son tus ojos como el fuego Me estás y a tu mirar Me estás y a tu mirar Me estás y a tu mirar ¡Ay, qué sentimientos! ¡Tan sementar! Es que soy Por eso te admiro con ciego delirio, en cambio me pagas con negro destel Y al ver que no vienes vida del alma, mis ojos se cansan de tanto llorar Y al ver que no vienes vida del alma, mis ojos se cansan de tanto llorar Son tus ojos como el fuego, me estás y a tu mirar, me estás y a tu mirar Tus cabellos como el ojo, tu sonrisa angelical Son tus ojos como el fuego, me estás y a tu mirar, me estás y a tu mirar Tus cabellos como el ojo, tu sonrisa angelical Tus cabellos como el ojo, tu sonrisa angelical Oye, Beto, dame el pechito para bailar con el sierva No, el sierva es mío, mi hija Ay, amable, bailemos tanto en los ojos Somos del valle del sur de Chiara y turbinianos de corazón Bendita tierra donde nacimos, adiós turbina pueblo de honor Bendita tierra donde nacimos, adiós turbina pueblo de honor Fuimos tres hombres y apasionados con dos guitarras y un acordeón Para cantarle a los amigos y a las chiquillas de corazón Agradecidos de todo el mundo, llenos de orgullo y gran placer De aquí cantamos pa' todos Chiara y ya rendido a vuestros pies De aquí cantamos pa' todos Chiara y ya rendido a vuestros pies Uy, ay, como la aprieta, la nación Ay, pero así siempre se ha dejado que la aprieta Ay, 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 ay Por eso digo adiós amigos, adiós amigos de la región Damos mil gracias por la presencia que nos brindaron con gran pasión Damos mil gracias por la presencia que nos brindaron con gran pasión Agradecidos de todo el mundo, llenos de orgullo y gran placer De aquí cantamos pa' todos Chiara y ya rendido a vuestros pies De aquí cantamos pa' todos Chiara y ya rendido a vuestros pies Damos mil gracias por la presencia que nos brindaron con gran pasión El galán que me ha enamorado es un buen pescador Se levanta muy temprano a pescar, pero no me quiere llevar Yo quiero ir al mar, yo quiero ir al mar, yo quiero ir a navegar Muy juntos estar para no separarnos jamás Yo quiero ir al mar, yo quiero ir a navegar Muy juntos estar para no separarnos jamás Él me ha dicho que es peligroso, que no se quiere arriesgar Que el amar a veces traiciona y con los dos se puede quedar Que el amar a veces traiciona y con los dos se puede quedar Yo quiero ir al mar, yo quiero ir a navegar Muy juntos estar para no separarnos jamás Yo quiero ir al mar, yo quiero ir a navegar Muy juntos estar para no separarnos jamás Él le echa sus redes al mar, confiado en poderle ganar Pero no siempre estar para no separarnos jamás Pero no siempre la pesca es buena Y vuelve triste al hogar Pero no siempre la pesca es buena Y vuelve triste al hogar Yo quiero ir al mar, yo quiero ir a navegar Muy juntos estar para no separarnos jamás Yo quiero ir al mar, yo quiero ir a navegar Muy juntos estar para no separarnos jamás Mirarás Ay oye pero es que no van a cantar solos ¿esto? Uy solitos amans a cantar nos otros tambien pues Por algo somos machos para no estas cosas Que noamy Qannos Listo, para todas las chiquillas aquí yo. ¡Ahí! Oye, ¿por qué no vamos a bailar nosotros? Bueno, sería... Sí, para que nos desliguemos de esto alguna vez. Que es feo, no sé. ¡Vale! Me llaman, me llaman el tonto feo. ¡La curita, verdad! Vamos a hablar, que sí, claro. Y con tan, y con tan, re buena suerte. ¡Calcetones! ¡Calcetones! Y con tan, y con tan, re buena suerte. Yo no sé, yo no sé qué es lo que tengo. Yo también con pulgas, vení yo creo. Pero por, pero por miles me siguen. ¡Eso sí, la toca! ¡Eso sí, la toca! Me llaman, me llaman el tonto feo. Tengo un ciento de pulgas y las colorinas tampoco me dejan. Tigueña por docena y la morena no se despegan. Tengo un ciento de pulgas y las colorinas tampoco me dejan. ¡Eso sí, la toca! Tigueña por docena, yo no les miento, es la verdad. También tengo casada, viugas alegres y divorciadas. ¡Ay, ay, ay, ya se pasaron! Anda roto con suerte, no me la quiten hasta la muerte. Oiga, comadre ¿Usted conoce a Culeo? ¿Qué me importa? Yo, comadre, yo la conozco Estuve en el descanso de la laguna Y casé un pequerrey así tan grande Ay, mentira Sí, porque lo maté de un escupetazo ¿Cree que yo soy tonto? Sí Allá vais, señores Soy de afuera Allá vais, ven las famosas lagunas de Ayer Allá vais, ven las famosas lagunas de Ayer Allá vais, ven todos Las tiras de Ayer Las tiras de Ayer son muy lindas Son muy lindas Son muy lindas Sí, somos sinceros No hay guasón No hay guasón, más pareja Incidente de los días Es que no hay Brindas como las flores Tierra de amores No hay guasa no hay guaño Lo mío, no hay guasón, más pareja No hay guasa no hay guaño No hay guaño No hay guasón, más á touched Es que no hay guasa no hay guasón Yo como buen campesino brindo por la maíz de tierra la que tantas bellezas encierra en diamantes y oros finos produce la uva malvino y distintos cereales pajarillos y animales que alegran los bellos días brindaré con alegría por sus ríos y canales y nos fuimos con esta plaza ¡Sentiro! ¡Los felicito! ¡Muy bien! ¡Sentiro! ¡Los felicito! ¡Cuál es toda la razón, niño! ¡Aún te rendí un pego de tuya! ¡Me le emocioné de atención! ¡Oye, quédate callado, ratito! Al pasar por el norte cruzó el mes de fiesta me saluda la pampa la salitrera y el viento me saluda la pampa la salitrera y el viento la nostalgia me saluda la pampa a la memoria a los hombres valientes que han hecho historia al pasar por el norte cruzó el mes de fiesta y siguen del día que hay en el centro que hay en el centro y también es hermoso disfrutar el paisaje de su caudaloso con su litoral mi tierra es una postal y que hay en el centro para la paz para la đến torta yo se lo tocó Para viajar, para viajar elegir El Trenpón, el Trenpón, comodidad El Trenpón, el Trenpón, comodidad Porque el tren, porque el tren tiene de todo Choco, choco, lo que a mí, lo que a mí se me atoca Para viajar, para viajar elegir Voy viajando señores, cuando eres Me emocioné, ay sí, chiqui, chiqui, chiqui Cuánta belleza, chiqui, chiqui, chiqui Voy viajando señores, les contaré Me emocioné, ay sí, chiqui, chiqui, chiqui Cuánta belleza, chiqui, chiqui Corri, chiqui, chiqui Podríamos cantar nosotras Oye, y vos, ¿por qué no ves que hay que ser tan lindo? No, 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 no Por las flores brindo aquí Que Winnie Pine le pregunte Y Maipo también se luce Con gran oloros y alelí El narro me gusta a mí La dalia con la azucena El jazmín con la camellia Petunias precias y rosas Las margaritas olorosas Con violeta y gardén, niños ¿Quién me va, quién me manda a ser tan lindo? Ah, claro Y con tan, y con tan, no hay mala suerte Y con tan, y con tan, no hay mala suerte Si llamo, si llamo de gente niño Ya onda, que no le grite una Lo que pasa, lo que pasa es que se ha guido ¿Quién la va a aguantar también? ¿Quién me va, quién me manda a ser tan lindo? De todo me ha tocado De preferencia celoso Cuatro de papay, sí, como es la cosa Cuando llegará el día que me tomen por esposo Lo sigo estoy llorando Pero soltera me estoy quedando Ya, se quedaron soltera ya Oye, Teddy, ¿qué te parece si nos vamos pa'lón? Mi vida voy pa'l puerto Puerto de Iquique Mi vida, donde la espera Tanto a ti, que sí, a lo que hay Mi vida, donde la espera Tanto a ti, que sí, a lo que hay Alago, la que luchas yo Fue lo que dijo Antes de caer muerto Con la cubierta, sí, a lo que hay Mi vida voy pa'l puerto Puerto de Iquique, sí, a lo que hay Se fue a Pique y sí Dice la historia Ahora se le recuerda Con una boya, sí, a lo que hay Se fue a Pique y sí Dice la historia, sí, a lo que hay Con una boya y sí Si vas fuerte, está Te Iquique eres puerto Y tu es la letra, sí, a lo que hay A lo que hay, a lo que hay Tanto a ti, a lo que hay Tierra y campeones ¡Puerto de Iquique, sí, a lo que hay! ¡Puerto de Iquique! ¡Puerto de Iquique! ¡Puerto de Iquique, sí, a lo que hay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A elfe de que se la inusión! ¡¿Visco te la minas? ¡¿A elfe de que se la v continued? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡cloud!!! Tierra y caerle la cara ¡���cita la cara No te romes. 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 Ay, 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 ay. Pase a pedir un bonito. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mira dónde está el pecito. Mira dónde está el pecito. Mi vida que baila con tantas amas, mi vida que baila con tantas amas, mi vida yo lo quiero, es como un año, mi vida y trabajando una semana. Mi vida donde estás, yo espero así, ese huaso que baila, baila en la luna, mantén una de gorra, vele la truma, ese huaso que baila, baila en la luna, vele la truma, baila en la luna, mantén una de gorra, vele la truma, anda baila en la luna, vele la truma. La Luna 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 Mi vida ya hay que escapar, viene a brotar, mi vida ya aprendiste, chancho a crecer. Yo me comí las penas, bote las hojas, otro censo que venga, que la recoja, yo me comí las penas, bote las hojas, que la recoja, si, si. Santiago Nona, no pasa esta noche, que no te cojo más, anda Santiago Nona, que no te cojo más. Santiago Nona, no pasa esta noche, que no te cojo más, anda Santiago Nona, que no te cojo más, anda Santiago Nona, que no te cojo más. Santiago Nona, no pasa esta noche, que no te cojo más, anda Santiago Nona, que no te cojo más, anda Santiago Nona, que no te cojo más, anda Santiago Nona. Santiago Nona, no pasa esta noche, que no te cojo más, anda Santiago Nona, que no te cojo más, anda Santiago Nona, que no te cojo más, anda Santiago Nona. Santiago Nona, no pasa esta noche, que no te cojo más, anda Santiago Nona, que no te cojo más, anda Santiago Nona. Santiago Nona, no pasa esta noche, que no te cojo más, anda Santiago Nona, que no te cojo más, anda Santiago Nona, que no te cojo más, anda Santiago Nona. y nos fuimos con ese palomito y nos fuimos con ese palomito y nos fuimos con ese palomito Santa Cruz, Santa Cruz baila y nos fuimos con ese palomito y nos fuimos con 덱 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!